Música Música Hola que tal amigos Bienvenidos nuevamente a un video mas De este canal la vida del campo De que vamos a hablarles ahora Miren amigos Me han hecho esta pregunta muchas veces A veces los que sabemos Pensamos este Damos por hecho Que muchas personas Saben esto Cuanto racimos Da una mata de plátano Por ahi un amigo me comentaba Este Para que yo lo entendiera mejor Si le elimino todos los hijos A una mata Cuantos da en si una mata de plátano Bueno Para eso Este nos podemos dar cuenta De esta mata Una mata de plátano Va a dar Un solo racimo Uno Por que Da un racimo Por varias cosas Verdad Entre ellos Ya la naturaleza Fíjense Adentro de la mata Del racimo A ver Esta este corazón Desde que la mata Nace Abajo Este corazón Comienza a salir Tarda nueve meses En llegar A la punta Que es el racimo Ese corazón Verdad Ese es el racimo Porque por ejemplo Veamos aquí Este hijuelito Está como en forma De caracolito Ese no es el racimo Verdad Ahora bien Si le cortamos Y le llegamos Hasta ahí Y aquí ya quedan pocos Entonces Porque ya el racimo Vienen haciendo De lo más profundo Del hijuelo Y durará Nueve meses En pasar De gestación Vamos a decir así Vamos a compararlo Con nosotros Verdad Para entender Llega el racimo Hasta la punta Nace Lo cultivamos Lo cosechamos Y Cortamos La mata ¿Cómo funciona esto? Otra vez Digo Que es como nosotros Nacemos Crecemos Reproducimos hijos Así como esta mata Y luego Morimos Iguales Son las matas De plátano Nacen Crecen Dan su fruto Igual que nosotros Damos nuestros frutos Buenos o malos Y morimos Igual Ella crece O sea O sea Nace Crece Se reproduce Da su fruto También bueno o malo Lo cosechamos Y muere la mata Es el único Racimo que da Uno También aprovecho Para También decir Que Por ejemplo Nosotros Este Ya que estoy Comparando La La mata Con nosotros También vamos A compararla Por ejemplo La mata Tiene un 70% De agua Igual que nosotros Tenemos un 70% De agua En el cuerpo La mata Dura 9 meses En parir O de gestación Nosotros Igual Duramos en nacer 9 meses Otra de las veces Ya también He mencionado Que la mata De plátano Se desparasita Igual que nosotros Se vitamina Fertilizante Igual que nosotros Entonces Nosotros Tenemos Mucho en común No solamente Con esta mata ¿Verdad? Si no Todos los seres Vivos Tenemos Muchas cosas En común Los seres vivos Todos ¿Verdad? Entonces Este Por eso es que Comparo Esta situación Para que quede claro ¿Verdad? Para nuestros amigos Que no saben Y que me han preguntado Ya varias veces ¿Cuántos racimos da? Va a dar uno Y luego de ahí Seguiremos cosechando Los hijos Que dejemos Los hijos Vamos a seguir cosechando Igual ¿Verdad? En este caso Igual que nosotros Quedan nuestros hijos Y sigue así Se sigue haciendo Una gran familia Igual De una mata Puede usted Ir sacando hijos Va sembrando En donde quiera Y hasta puede llegar A tener Una huerta De una sola mata ¿Verdad? Pero Si a veces Llega eso A pensar una Este ¿Por qué tanto trabajo Le hacemos a una mata Para cosechar un solo racimo? Bueno En si El trabajo que le hacemos Va incluido También el hijo Porque por ejemplo El fertilizante Que le ponemos No solamente Se lo estamos poniendo A esta mata Se lo estamos poniendo También al hijo Para seguir una secuencia ¿Verdad? Y Que sigamos Cosechando Nuestro racimo Ya en otros videos Les he dicho Al cuanto tiempo De cosechar Un racimo Cosechamos el otro ¿Verdad? Hay muchos videos De hecho Los invito amigos Si a ustedes Les interesa El cultivo de plátano Si les gusta El cultivo de plátanos Entren a nuestro canal Tenemos ya Más de 150 videos En si son 170 videos Ya Sobre el cultivo de plátanos ¿Verdad? En el cual Está desde Como Plantar una mata Y como irla Trabajando Cultivándola Hasta llegar El tiempo De la cosecha Es más También tenemos Hasta como cosechar Un racimo Y ponerlo a madurar Entonces Ahí encontrarán Todos los videos Amigos El cultivo de plátanos Es extenso Muchas variedades Muchas formas De trabajo Algunas enfermedades Que también Ya mencionamos Pero igual Seguiremos Subiendo Más videos ¿Verdad? Acerca de este cultivo Entonces amigos Si no estás suscrito A este canal Te invitamos A que lo hagas ¿Verdad? Y así Puedas tú Seguir viendo Más videos Como este También Si tienes alguna duda Puedes hacerlo Y nosotros Con mucho gusto Le estaremos Dando Respuesta Ahí dejamos Ahí dejamos el enlace Para una página De Facebook También Este En la descripción Del video Y en el primer Comentario fijado Para que así Si tienes alguna duda O alguna pregunta También por ahí Puedes enviarnos Fotografías O videos Y así Poderte Brindar Una mejor Atención Y ayuda A la vez Muchas gracias Amigos Y esto es Todo por ahora Y hasta pronto Chau